Romero. Nahuel querido, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien vos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, descansando unos días. Llegué ayer acá a Catamarca, así que bueno, me quedo hasta el domingo acá. La primera pregunta que tengo, ¿el tío Fabián pagó el asado ya o todavía no? No, no, no lo vi todavía el tío. ¿Qué? Bueno, yo quería arrancar por allí, pero después la otra pregunta, bueno, después ya lo vamos a llamar al tío. No, 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 un saludo permitido, no lo vi todavía. No lo vi todavía. Bueno, la falta de tiempo se trata. Sí, Nahuel, contame un poquito, digo, a ver de este presente fantástico, una convocatoria que tenés allí ya en la mano, contanos un poco. La verdad que muy chocho, muy contento por la noticia que me dieron hace tres semanitas atrás, me habló el entrenador del seleccionado de Rosario para formar parte de ese grupo. Justo largamos ahora el lunes, yo tengo que viajar el domingo y largaríamos el lunes a entrenar para preparar durante la semana para jugar el sábado que viene ya, contra Uruguay. Perfecto. Así que sí, muy chocho. Ajá, y el presente en el equipo, ¿cómo? Y en el presente en el equipo terminamos, no, clasificamos nosotros entre los cuatro mejores que se están jugando ahora la serie final, se jugó el sábado que pasó, y ahora este fin de semana se juega la final del torneo del TRL, del torneo literal. Pero bueno, terminamos quinto y clasificamos para un torneo del interior, que nos dieron ahora el fixture y el grupo que jugaríamos con los tucumanos, con nuestros amigos tucumanos. Yo creo que la convocatoria al seleccionado nos exime de mayores preguntas. Te fue bárbaro durante el campeonato, por algo te convocaron. Sí, sí, la verdad hice un buen papel en lo que fue el torneo, y bueno, eso capaz que sí me ayudó un poco a esta convocatoria. Te llamó Leo Senatore, ¿qué sentiste cuando te llamó? Porque es una espuma, es alguien que sabe de estas competencias, y llegó al máximo nivel, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te llamó Leo? Y al principio pensé que me estaban haciendo una broma, y yo no, 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 como que no caía, me puse nervioso, y bueno, me habló, bueno, me mandó un mensaje, si podía hablar conmigo, y como que yo le dije, bueno, hablame cuando pueda, o sea, lo leo el mensaje, le digo, hablame cuando pueda, y me habló a Inomás, o sea, Inomás me hizo la llamada. Y como que yo sería nervioso, y nada, o sea, no lo podía creer. ¿Cuántos años tenés, Nau? Cumplí 24 horas la semana pasada. Ah, está estrenando añitos. ¿Y siempre te gustó el rugby? Sí, sí. O desde chico, viste que uno a veces empieza a acabar con el fútbol, o con el atletismo, volei, básquet, otra disciplina, y después le empieza a agarrar el gusto. ¿Pero siempre te gustó el rugby? Sí, sí, desde chiquito, a mí me llevaron cuando se creó el club Catamarca Rugby, yo salí de ahí del club Catamarca, sí, de los cuatro años mi papá, mi viejo me llevaron al club, en el Parque América, así que nunca dejé. ¿Jugaste con Agustín, seguro, mi mamá? Sí, sí, somos de la misma camada, jugué con Agustín. Me imagino que en ese tiempo era un monstruo, ¿no? Sí, sí. Sí, es un fenómeno, Agustín. Qué bueno. ¿Y cómo es la vida en el lugar donde estás? ¿Con quién? No sé si compartís habitación o la misma casa o un departamento. ¿Cómo es tu vida allá? Vivimos en un departamento con chicos de diferentes lados. Bueno, ahora vivo con un chico que es de acá de Catamarca, Ayrton Acevedo, y vivo con otros dos que son de provincia de Buenos Aires. Uno, Nico Galeano, que justo lo traje para que conozca a Catamarca. Uy, qué lindo. Se vino conmigo, así que me debe estar viendo ahí de mi casa. Y nada, la verdad, la convivencia muy bien con ellos, y todo bien. Estudiamos, y bueno, vamos al club. Esa era otra de las cosas. ¿Cómo es la exigencia con respecto? Porque me imagino que, bueno, ya en el nivel que estás no es algo como para decir, bueno, es un pasatiempo, ¿no? Claro, no, no, no. No es un compromiso y responsabilidad. En base a lo que entrenamos y el tiempo que nos demanda entrenar, también, o sea, aprovechamos el momento y también estudiamos. ¿Y qué estás estudiando? Yo estoy estudiando de derecho, algo así ya. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿En qué año? Estoy entre segundo y tercero. Entre segundo y tercero. Ahí voy la llego. ¿Y el tiempo del rugby te permite el estudio? Sí, porque en el club entrenamos siempre a la noche, entrenamos todos los días a la noche, así que me queda todo el día libre para yo hacer mis cosas, entrenar, hacer compras. ¿Y cómo se dio el ir a este equipo de Rosario? Justo, bueno, los chicos, los Ávila y uno del club nuestro, Lucas Moreno, ellos jugaban antes, fueron en el 2019 ellos, y bueno, como que el club buscaba gente, y a mí me habían dicho en el 2020, uno de los dirigentes de Rosario, y bueno, yo había dicho en ese momento que no, y después en el 2021 me volvieron, justo fue pandemia en el 2020, y en el 2021 me volvieron a decir, y bueno, yo me acuerdo que me dijeron un jueves, no, un lunes, me mandan pasaje el jueves, y el jueves le dije yo a mi papá que viajaba el domingo. Así que así fue todo muy rápido, y me fui, me adapté muy rápido con los chicos allá del club, con el lugar. ¿Y qué dijo la familia cuando llegó el momento del viaje? Porque una cosa es capaz de viajar, viste, para un partido, pero ahora ya tenías que ir a quedarse. Claro, 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 le conté yo ese jueves, y nada, lo tomaron re bien, siempre me están apoyando en todo momento. Y para colmo de males, los que estamos lejos, tenemos una mirada por las noticias, digo, que vivir en Rosario no es fácil, y esto debe ser una preocupación también para la familia. Ahora contame, ¿es tan complicado vivir allá en Rosario? Sí, 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 es complicadito. Hay cosas que ni salen en las noticias, o acá en los diarios. ¿Pero qué ocurre? Ocurre, sí, diariamente. Mirá. Sí, sí, sí. Acá otra cosa, acá voy a salir tranquilito. No, allá no. Allá otra cosa, sí. Igual nosotros nos manejamos del club al departamento, el club al centro, y como que no, nunca nos pasó... La cosa sería en los alrededores, ¿no? Sí, alrededor, sí. Nunca nos pasó que sufrimos un robo, o alguna de esas cosas. ¿Tienen acompañamiento de lo que es psicólogos, nutricionistas, algún médico deportólogo, que sean los que les hacen todo el seguimiento a ustedes? Sí, tenemos, bueno, tenemos un grupo de nutricionistas, bueno, kinesiólogos, médicos, sí, tenemos un lindo grupo. Y bueno, psicólogos, yo voy a parte, pero sí, 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 tenemos un lindo grupo. Qué bueno. Y con el tema de la alimentación, ¿cómo andamos? ¿Cuesta o...? Es que ya, como que se me hizo ya un hábito el tema de la alimentación. Por acá, cuando vengo acá a Catamorca, me cuesta un poco, pero trato de no desviar. ¿Qué fue lo primero que pediste? ¿Tenés mamá? Sí, tengo mamá. Bueno, hoy ahora me está haciendo unas pizzas, que le dije que hace mucho no me hacía, me pude hacer unas pizzas que hacer. Qué rico, qué rico. Pero nada, no me cuesta el tema de la alimentación. Nahuel, volviendo al tema de la convocatoria, ¿qué expectativa tenés? Y bueno, ahora la primera expectativa es una lista, sí, es una lista de 40 jugadores. Y bueno, la primera expectativa es entrenar esta semana duro, así me convoquen entre los 23, 25, no sé cuándo, cuánto irá a ser el listado para jugar contra Uruguay. Son seis, estaba viendo la lista, seis jugadores de tu club, de Old Racing. ¿Qué se dicen entre ustedes? Debe ser un orgullo, ¿no? Tantos jugadores, una lista. Sí, los chicos, o sea, yo trato de estar tranquilos, pero a mí, ellos como que lo tienen un poco más naturalizados, todas esas cosas. A mí como que mi mamá me costó un poco más, porque soy de otro lado, pero no, ellos como que están súper tranquilos con el tema de este seleccionado. Pero sí, los chicos también están chochos, pero son todos jovencitos y como que están mucho chochos. En muchos casos, hasta corresponde, digamos, tomarlo con naturalidad, que es un partido más. Claro. Porque en cada partido, cada uno de ustedes pone lo mejor que tiene. Sí, así es. Esto queda claro. Sí, sí, sí. Y en definitiva, esta convocatoria es un partido más. Un partido más, sí, es importante que esté enfocado, pero sí, yo creo que vamos a andar bien. ¿Sos de mirar después el partido en grabaciones y demás? Sí, sí, sí. ¿Te criticás a vos mismo? Sí, sí, me encanta ver. Yo siempre se los pido a los entrenadores. Nosotros vamos los sábados y el domingo ya se los estoy pidiendo, o el mismo sábado. Es más, a mis viejos por ahí, todo el tiempo me dicen, che, en agua ya salió el video, ya salió el video, porque ellos se pueden ver, todos los domingos se los pueden ver el partido. Pero sí, 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 los veo a los partidos. A todos. Bueno, te comento que hace un par de días a la mañana charlaba un ratito con tu viejo cuando vino a contarnos de que ibas a venir a Catamarca. Y la verdad que tiene una alegría enorme, no es para menos, no es para menos. Sí, la verdad que mi viejo está chocho, siempre, bueno, todos, mi viejo, mi mamá, me siguen todo el tiempo. Además, les mando un saludo y les agradezco siempre porque están todo el tiempo conmigo. ¿Tenés hermanos? Tengo dos hermanos, sí. ¿Mayores, menores? Uno más chico y el otro más grande. ¿Juegan al rugby o no? No, no, el más grande hacía karate y el más chico jugó un tiempito en el club, pero no, no, ahora ya no juegan. ¿Qué es lo que viene después de, o sea, hablando desde el desconocimiento, sería la selección de Rosario y qué es lo más alto que podrías llegar, aparte después de eso? Y ahora hay muchas, muchas ligas, muchos equipos que son ligas profesionales, que se hace acá en Argentina, bueno, están las franquitas que está en Jaguars 15, pero bueno, de otros lados hay muchos representantes en Rosario, hay una franquicia que salió de Rosario, que este año, que podría ser, es también una gran posibilidad, jugar ahí, aspirar a llegar ahí el año que viene. ¿Cuánto medís en la bola? Un 85, 84, por ahí. Sí, buen porte, buen porte físico. Sí, sí, fullback, ¿no? Sí, estoy jugando de win ahora, pero juego, o sea, atrás, digamos, fullback, win, voy rotando. Seguís un poco el tema del desarrollo del rugby acá en la provincia. Sí, 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 tengo todos los chicos acá, mis amigos que juegan acá en el club, en Catamarca. Que perdieron la final. Justo perdieron la final. Una final increíble, ¿no? Increíble. Increíble, y de la forma que se tuvo que dilucidar quién era el campeón, todo lo que le pasó a Catamarca al rugby, ese 18 a 18, tremendo. Se lo merecían los chicos, se lo merecían los chicos porque hicieron un buen año, el club hizo un buen año, creció muchísimo en este año, y se lo merecían. Pero bueno, ahora tienen la posibilidad de poder ascender, ahora el fin de que viene, el 27, creo que juegan con Chulco de la Rioja. Y tienen la posibilidad de que si ganan, es un partido de ida y vuelta, y si ganan, ganan la serie, asciéndonos a la otra categoría, que será la categoría que juegan los Hurones de acá de Vallejo. Y los Hurones también. Y los Hurones también perdieron. Les tocó perder, les tocó perder, eran los Hurones, ¿no? No recuerdo, Juancho debe recordarse, ¿cuándo fue el otro partido que haya perdido Hurones? Hace un tiempo que no perdía. ¿En este año? Ajá. Sí, me parece que desde el principio del torneo. Sí, sí. Claro. Pasó mucho tiempo y tuvo que, justamente la final, justamente la final. Pero bueno, las finales son muy especiales y esto... Y va a ser lindo para el rugby de acá de Catamarca. Seguro. Que se le dé a ellos. Seguro, seguro. Y Hurones viene jugando finales desde hace rato también, ¿eh? No se le dan las finales todavía, pero viene jugando finales, viene marcando, digamos, cuál es el camino a seguir. Vienen bien los chicos. Sí, sí. Y la otra, entre... A vos que te tocó estar, y si bien Catamarca Rugby sigue creciendo de a poco, va caminando para adelante, van mejorando en la cancha, no sé, en los dirigentes, los equipos, el llegar a finales, ¿hay mucha diferencia entre un club de Catamarca y uno de Rosario? Y mucha... O sea, el club nuestro acá de Catamarca creció muchísimo, este año creció muchísimo en lo que es institución, que siempre están mejorando. En el tema equipo también siempre están mejorando, se están capacitando los entrenadores, como que crecen. Pero sí, o sea, hay institución... O sea, lo que pasa es que en Rosario, ponerle ahí más competencias. Dice, nosotros tenemos un plantel que es de 100 jugadores y acá quizá no llega ese número. Entonces, como que hay competencia interna y eso también le hace subir un poco más el nivel a los jugadores. Claro, claro. Al haber mayor competencia, al haber mayor cantidad para elegir, armar equipos importantes. De ayuda. Y eso motiva a todos. Claro, claro. ¿Y las formativas cómo son? También exigentes. Sí, allá también. Allá no tienen muchas divisiones, o sea, tienen todas las divisiones, pero no tienen un gran número en cada división. Capaz que están igual con las de acá, pero lo que tienen que hacer es que los chicos llegan a 19 años, 18 años y se van a estudiar a otra provincia y como que le sacan los jugadores. No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. En este caso, bueno, vos contabas, estás con dos chicos que son de Buenos Aires, otros que son de otras provincias seguramente. O sea, se ve que en realidad llevan refuerzos y están de manera permanente mirando, buscando por allí. Deben tener algún observador que está mirando jugadores importantes por allí y dice, este no sirve, este no va a venir bien, este va a cambiar. Sí, sí, hay jugadores. Nosotros en el club tenemos jugadores de todos lados, tucumanos, de acá de Córdoba, riojano, de afuera de Buenos Aires. Claro. Pero sí. Y lo tuyo, por ejemplo, la relación con el club, ¿es, digamos, por temporada, es por años? ¿Cómo es? No, yo estoy en el club ahí hasta que yo me puedo seguir quedando el tiempo que quiera. Y como me está yendo bien, o sea, no me dicen nada. Nos dieron un departamento, nos ayudan siempre, nos están ayudando con todo. ¿La comida también o es departamento solo? Sí, la comida nos ayudan un poco también con el tema de, sí, nos dan mercadería durante la semana. Todas las semanas nos están llevando mercadería. Pero bueno, eso también ponemos. Claro, claro. Pero es una ayuda. Es una ayuda, sí, sí, nos ayuda muchísimo. Y a eso sumarle que el tiempo te permite el estudiar, vos de pronto vas a tener un título en la mano. Claro, es una ayuda. Y claro, te ayuda, te ayuda con el estudio. Y a su vez, vos le ayudas a tus viejos de que no tengan que estar pensando que todo tenga que salir de ellos. El hecho de jugar te permite esto también. Sí, así es. Sigan algunos saludos. Bueno. Para Nahuel, entre ellos dice, quiero saludar a mi sobrino. Es un grande, felicitarlo por todo su esfuerzo y compromiso con el deporte que él tanto ama. De parte de toda su familia Galíndez. Otro saludo de Daniel Dávila. Saludos para Nahuel, un gran pibe. El Toto. El Toto Dávila. Sí lo conocerás al Toto, ¿no? Sí, habrán dado ahí relacionado con el rugby. Bueno, le mando un saludo a mi tío ahí que seguro me van a estar escuchando. Y bueno, al Toto. Que siempre estamos en contacto con el Toto. Ah, también. Sí, sí, sí. Siempre te llama. Nos hablamos, sí. Y debe estar Chocho ahora con esta convocatoria. Sí, sí, está Chocho. Me habló cuando se enteró. Me habló. Fue uno de los primeros que me habló del club. ¿Hasta cuándo te quedas acá en Catamarca? Hasta el domingo. Hasta el domingo. El domingo está en el que viene acá. Llegué ayer, así que ya voy el domingo. Pero el 27 juega, ¿no? Claro. Contra Uruguay. El sábado que viene. El sábado próximo. Tremendo partido. Uruguay que está ubicado en el Mundial. Va a ser un partidazo, me imagino, ¿no? Y seguramente. Sí, va a ser un partidazo, sí. Es lindo para medirse. Y en cuanto al público que sigue el rugby en Rosario, ¿es importante? Digamos, cada partido hay mucha gente o...? Sí, sí. La verdad que el club nuestro lleva gente local y visitante. Y bueno, en Rosario también. O sea, los clubes son muy... Es muy popular el rugby ahí en Rosario. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes en algunas ocasiones salen a jugar en otro lado que no sea en Rosario? Sí, jugamos el torneo nuestro de Litoral que jugamos entre Río y Santa Fe. Pero sí, sí, viajamos. Les queda cerca, digamos. Nos queda ahí cerquita. No queda tan lejos, a eso me refiero. Sí, 200 kilómetros, 300. Claro. Sí. Vamos y volvemos al día o cuando son partidos importantes viajamos el viernes, paramos allá y jugamos el sábado. Y pegamos la vuelta. No, preguntarte también sobre qué se extraña de Catamarca Rugby. De Catamarca Rugby. Y la verdad que se extraña jugar con los amigos, con todos los chicos. Sentir esa... O sea, jugar por la camiseta del club que te hizo formar y te vio crecer. La verdad que eso se extraña. Eso es uno de los valores de Rugby, ¿no? Amar al club por sobre todas las cosas, ¿no? Si se podría decir así. Así es. Yo por ahí digo, bueno, voy a ir a Catamarca a descansar, a no hacer nada y siempre tengo mis amigos que están en el club, así que tengo que ir al club y termino entrenando con ellos porque son partes. O sea, el club para mí es como mi segunda casa acá en Catamarca. Seguro, seguro, seguro que sí. De todas maneras, este presente habla a las claras de que estás en el camino correcto. Porque, por eso decía hace un momento, esta convocatoria nos exime de mayores preguntas. Porque, a ver, el hecho de que te hayan convocado para una cosa tan importante, para un partido tan importante, el seleccionado, nada más ni nada menos, de Rosario, donde hay muy buen rugby, me contaba recién, buen nivel de competencia, buen nivel de jugadores. Entonces, digamos, hay jugadores de todo el país, en Rosario prácticamente. Entonces, habla a las claras de un presente bárbaro. Sí, sí, la verdad que el presente es muy bueno. Mucho sacrificio, mucha voluntad. La verdad que sí. Pero ese sacrificio y esa voluntad de puesta, de manifiesto. A ver, y a veces no es tanto el entrenamiento, sino a veces las cosas que tenés que dejar. Porque por allí tenés que dejar una fiesta, por allí tenés que dejar de estar con la familia, por allí tenés que optar, decir, salgo, no sé, con mi novia, con mi esposa, no sé, lo que tengas, a quedarme a dormir, a descansar, porque mañana tengo práctica. Bueno, esas cosas que dejas, que van quedando allí en el camino, realmente también son muy importantes. Sí, la verdad que se dejan muchas cosas de lado, todas las que vos nombraste. Pero bueno, uno tiene claro lo que quiere, cada uno, así que bueno, la verdad que sí. Tu objetivo final, ¿cómo te soñás? ¿Cómo te ves? No sé, jugar en lo más grande, qué sé yo. Seguir el mismo camino y llegar a lo que pueda llegar. Lo máximo que se pueda. Lo máximo que se pueda. Y los objetivos tienen que ser así. Los objetivos tienen que ser bien grandes. Después si se dan, bueno, será cuestión de la vida, de la fortuna, de qué sé yo. De que puede ser a veces algunas cosas en la vida y otras no, pero los objetivos tienen que ser grandes. Así es. Un fuerte abrazo para Nahuel, a seguir creciendo con disciplina y confianza. Un abrazo a Juancito Lencina. Muchas gracias. El tío Fabián y familia. Ah, el tío Fabián. Ahí está. Ahí está. Acusó recibo el tío Fabián. No, se no dijo nada. No acusó todavía del asado. Exacto. La primera pregunta fue si Fabián había pagado el asado. Sí, ya está. Nahuel dijo que no. No dijo nada. Todavía no pagó nada. Saludos para Nahuel de parte del Gordo Lucas del pasaje de Miriam. ¿Puede ser? El pasaje era Miriam. Bueno. Bueno. Algún conocido de Nahuel. Dívense por ahí. Algún amigo de Nahuel. Saludos del tío Chicho, que lo estamos viendo con toda la familia. Nahuel, un orgullo para toda la familia. Saluditos para Nahuel de parte de sus hermanos y sobrinos, Pilar y Benjamín Romero. Bueno. El afecto y el cariño de toda la familia, Nahuel, eso también es impagable. Sí, es un plus, un plus. Muy especial. La verdad, el amor y las ganas que te dan ellos es un plus que me dan a mí allá para seguir. Vos venís a Catamarca, cambiás tu hábito de comida, pero te llevas afecto, amor, cariño de los amigos, de la familia, de todos, ¿no? Llegó a Diligianito. Y ese alimento es tan importante en la vida, ¿no? Ese alimento es tan importante en la vida. Vaya cargar pilas y seguir. Seguro, seguro. Más aún con este compromiso cerquita que tiene. Nahuel, querido, mirá, la verdad que es un gran placer. A mí particularmente me da un enorme placer. En este caso, tuyo, de una familia que conozco, la tuya. Pero me da un placer enorme cuando los deportistas de Catamarca se juegan por los sueños y no están dudando qué hago, me voy, me quedo, pero mirá que mi familia, que mirá que mi mamá, que mirá que mi novia, que mirá que... Nada. Hay que ir detrás de los sueños y los sueños. Y la única forma que los podés conseguir es esta. De verdad, estamos muy, pero muy orgullosos de vos. Cuando tu viejo me contó, le dije, che, qué bárbaro, qué lindo. Bueno, me imagino la alegría de él, de tu madre, de tus hermanos, de toda tu familia. Y nuestra también. Créeme que nuestra también porque particularmente, como te digo, a mí me da mucho placer cuando los deportistas de Catamarca, cualquier disciplina que fuere, les va bien. A mí me pone contento. Te soy sincero. Así es, bueno, muchas gracias. Hoy me habló Coqui y bueno, me dijo que si quería venir a la radio, que me invitaba, y yo no dudé, no dudé y le dije que sí, que no ayudamos. Y nosotros te agradecemos muchísimo. Que en el poco tiempo que tenés para compartir con tu familia, con tus amigos, nos hayas dedicado estos minutos para nosotros, de verdad que es muy importante. Nahuel, ojalá que te vaya bárbaro. En este partido y en los que vienen. Porque van a venir otros. Estoy absolutamente seguro. Que te vaya bárbaro. Que disfrutes estos días en Catamarca, estos pocos que te quedan. Y que a la vuelta ya encuentres ese lugar que vos estás soñando. Dale, dale. Muchas gracias. Gracias a vos. Y a la mamá ya vamos a comer las pizzas. No, está bien. Ya terminamos botinero y vamos a comer ya. Vamos, sí. Vamos, sí, dice mi abuela. Y la mamá no saca los garrotazos. ¿Cómo se llama? La mamá, el papá, los hermanos, tu amigo el porteño que... El colo. Ni papá que ya está con los pizzas. ¿Cómo se llama? Nicolás. Nicolás. No, ese no, ni me esperó. ¿Y la mami? Mi mamá Andrea, mi papá Gustavo, mis dos hermanos Gustavo, el más grande, Enzo el más chico. Y bueno, el Enzo tiene un hijito que hace poquito, Benja. Ah. Y la Pili, que es mi sobrinita, mi angelita. Ahí están todos, entonces. Todas las familias. Un beso para todas las familias. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias por venir. Un abrazo a tu viejo y a tu familia. Dale, dale, dale. Bueno, estuvo con nosotros el señor Nahuel Romero, jugador del All Racing de Rugby en Rosario y tiene una convocatoria ahora, para los próximos días, nada más ni nada menos que para ponerse la camiseta del seleccionado Rosarino. ¡Nos vamos! Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.